La 47 que me entrega un joven de nombre Oliver que dice no juego más a la guerra un fusil que es el fusil más usado con el que más muertos que más muertos le ha causado todo el planeta tierra se ha usado en las guerras de Medio Oriente, Suráfrica, Centroamérica, en Colombia un fusil que dispara 30 balas en 5 segundos cada bala cuesta lo mismo que una bolsa de leche 30 bolsas de leche con las que alimentamos 50 niños por una semana que a los grupos armados les gusta porque los niños lo pueden cargar y disparar fácil que más o menos cada arma de estas puede haber causado 300 víctimas que si son 5 personas por familia hablamos de 1500 personas que pueden haber sido lesionadas o dañadas con solo este aparato, este pedazo de metal y que nosotros decidimos transformar en guitarra como un gesto de que la transformación por absurda que parezca es posible cuando encontramos muchachos en las pandillas que nos dicen yo soy una escopetarra o yo era un tipo que servía para dañar ahora tengo un proyecto de vida, una familia también aquí está implícita el deseo y la voluntad del arte de participar del proceso de paz, de ayudar de colaborar esquina por esquina, corazón por corazón si se quiere y yo creo que está este fusil que además vino de Jordania que cayó en Paracaídas en Banacominas Guainía que tiene toda esa historia está aquí para mostrar que si es posible el cambio que si es posible la transformación y que si es posible que tengamos 24 horas con cero muertes violentas entonces canto con la otra guitarra Hablo sobre la libertad de los hombres cautivos hablo por los que ya no están y por los muertos vivos hablo sobre la soledad de las madres sin sus hijos esos hijos ya no hablarán se los llevo al río toda bala es perdida y toda víctima es hermana tanta guerra y mentira y que vendrá mañana hablo por una niña que yo vi que corría de miedo y detrás vienen cien, vienen mil vienen niños con sueños hablo porque tenemos que hablar y alguien tiene que oírnos los que pusimos a gobernar los que gobiernan con tiros toda bala es perdida y toda víctima es hermana tanta guerra y mentira y que vendrá mañana mañana un fuerte aplauso un fuerte aplauso para que se hable nadie mata nadie muere todos a cuidar la vida eso es todo va? vamos y dice un día un día un día vamos a intentar un día nadie mata nadie muere todos a cuidar la vida un día un día un día un día vamos a intentar un día nadie mata nadie muere todos a cuidar la vida un día un día un día un día vamos a soñar un día aunque se hacen diferente nunca se mata la gente aunque piensen diferente Diferente, nunca se mata la gente.